Pedirles un fuerte aplauso para nuestro padre Bernal, nuestro padre Gabriel, y los padres de la ciudad. Que hay alegría en esta comunidad. Pues señores, señoras, jóvenes, niños, en nombre de la comunidad de Amaderas, a la cual me tocó la encomienda de agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia en esta su casa, su casa, la casa de Dios. Señores, señores, esto es un reto que nos dimos a la tarea juntos, todos y cada uno de los que nos apoyaron. Y en nombre de toda la comunidad y de todas las personas que unidos hemos trabajado en este proyecto, queremos agradecer primeramente a Dios que nos dio la oportunidad de ver esta obra terminada. Y en primer lugar, pero también queremos agradecer a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este caminar y a los que hoy están presentes y también, ¿por qué no?, a los que están ausentes, que no pudieron asistir el día de hoy a nuestra comunidad. Sabemos que las palabras no alcanzan, si mencionamos nombres, quedarían muchos fuera. O sea, sabemos que no queremos mencionar a ninguno de nosotros, ¿por qué? Porque todos somos una misma parroquia, somos una iglesia, todos y cada uno de nosotros juntos. También quiero mencionar y agradecer al Padre Gabriel y al Padre Bernardino por su labor evangelizadora en nuestra parroquia y a todos los bautizados, personas de buena voluntad y a todos estamos incluidos. Señores, señores, les agradezco el día de hoy, su presencia en esta su casa, la casa de Dios, solos no, juntos sí.